El Chico El centro que vino Golpe de cabeza y estaba para empatarlo Y hay gol Del equipo de Miami, gol del Inter El centro para el gol de Campana Ahora Inter de Miami 1 Columbus Crew 1 Un besazo totalmente limpio del centro Delantero del Inter de Miami Gran ingreso de Campana Justo lo veíamos a Joseph Martínez Y eso habrá provocado Al jugador de Guayaquil Al jugador de la costa de Ecuador Golazo Columbus Crew 2, enriedaba ahí Ascona, que la va soltando otra vez Hacia atrás, el pase filtrado Puedo hacer gol de Campana, lo tiene Campana, Campana La hace rebotar y está, hay Campana, tardó en el seguir, pinchó Ahora sí Joseph Martínez, chilena, qué golazo Qué golazo, qué golazo Gol Sí del Inter Gol Gol Golazo De Inter de Miami, increíble el gol Tremendo el gol de Chilena De Venezuela De Venezuela para el mundo Joseph Martínez a los 90 en la última Tremendo Campana, campana, con paciencia, pinchó Joseph Martínez de Chilena Y el golazo de la noche, el golazo estaba en el banco De Venezuela al mundo, Martínez Inter Miami 2, Columbus 2 Exactamente, eh, golazo del Inter de Miami Espectacular, la tijera que metió Joseph Martínez Muy linda la tijera Que se mandó el jugador venezolano Que lo pedí